Música Bueno y esto es un encargo Se va a hacer un perchero donde se van a colocar Ya sea Objetos que se necesitan colgar Y ganchos arpetológicos Ahorita lo que continúo es rebajar esta zona de aquí Y rebajar estas zonas Para darle volumen a las partes más altas Música 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 Aquí hay que buscar como va la fibra La fibra no va completamente horizontal Sino que está cargada Hacia acá Entonces los cortes pues Se dificultan un poco Pero básicamente eso es lo que se tiene que hacer Para ir obteniendo ahí el volumen De la serpiente que va como Hacia abajo y esta parte de aquí sube Música Bueno y el siguiente paso es la lijada Yo estoy ocupando una lija para madera Este es el número 800 Que es sumamente rastrosa Y recordemos que si yo elijo en dirección Contrario a la beta La beta es hacia acá Y si yo elijo hacia acá Se va a rayar Pero en este caso como Todavía va a llevar un grabado De las escamas Entonces yo creo que no va a haber ningún problema En la dirección que quede Ok Pero si queremos ser más técnicos En dirección A donde va la beta Ok Música Bueno y ya le comenzamos a hacer Con sus escamas Una por una Y tenemos que completar todo El cuerpo Me diría las feministas La cuerpa Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está el cascabelito de uno Ahí está el cascabelito de la otra Y es la chanda completa No es ahí para que veáis Ya les enseñaré como le ha dado el acabado Ahorita es un video solamente de la pieza De cómo quedó tal cual Y... pues... Está en el vidrito, las fotografías De cómo queda ya quedada, ¿vale? Saludos a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!